La Fundación Rotaria de los Clubes de Panamá es muy importante que a lo largo de estos 37 años hemos podido celebrar este seminario para dar ese apoyo a los maestros de áreas de difícil acceso. Esperamos muchas cosas, nuevos conocimientos, esperando que todo lo que nos enseñen esta semana sea productiva y para el bienestar de las niñas de nuestro Panamá. Fue excelente y exhorto al Club Rotario que siga expandiendo ese seminario a las escuelas, en especial a las escuelas multigrado que necesitan mucho de este conocimiento. Sabemos que los docentes que han pasado por estos seminarios han tenido testimonios de éxito en la réplica de lo que impacta en la parte educativa, en la parte socioemocional, en el aula, en el tema de valores y definitivamente exhortarlos a aprovechar el tiempo, a ser dedicados, a ser disciplinados y sobre todo aprovechar este entorno diferente donde salen de sus comunidades a estar en un entorno de capacitación de muy alto nivel y obviamente con ese gran apoyo de la Fundación de Clubes Rotarios.